Este amor Este amor, qué locura Este amor inconsciente, este amor atrevido Este amor transparente, este amor escondido Este amor contra el viento, este amor bajo el cielo Este amor turbulento Este amor, este amor por el suelo Este amor enfermizo, este amor necesario Este amor sin permiso, este amor sin horario Este amor que no quieres, este amor que no puedo Este amor que interfiere, este amor que da miedo Este amor dolorido, este amor jubiloso Este amor prohibido, este amor voluptuoso Este amor desordenado, caprichoso y mal criado Este amor infidente y complaciente Que molesta a tanta gente Este amor, amiga mía Este amor, quién lo diría Es el único motivo Que me hace sentir vivo La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!